No te preparo, eh, no te preparo que te pindes. ¿Qué es un poquito más allá de toda la ciudad? Cuidado con la cabeza, eh. Un rapidito, metes la cintura. Vamos a hacer como mínimo dos golpes de lo que uno está haciendo y tenemos que hacer, eh, el resto y el ganso para arriba tenemos que hacer. El garganzo y el croceta también tenemos que hacerlo. Va rapidito, va rapidito. Se lo toquemos un poquito también, con las manitas. Las manitas por debajo de la barbilla, no las manitas por debajo de la barbilla. Tira lo que más gana. Tira lo que más gana. Tira la balbilla con las manitas. ¿Dónde va? Tira la balbilla con las manitas. Esa esmbrita el brazo. No, no, no. Tira la balbilla con las manitas por debajo de la mano. No, 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 no. Ahí, 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 tomá la intro, la intro, la intro, la fuera, la cuerpo. ¿Se quiere ir a la entrada? Un poquito por ahí, por arriba, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, corto, ahí, corto. No te pongas ahí. Ahí, 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 dale. Un golpe arriba, un golpe abajo. Ahí. Dereza arriba, poné ahí de izquierda abajo. Ahí. De izquierda abajo, ¿dónde está? Ahí, de izquierda, derecha. Ahí, de izquierda, derecha, izquierda abajo. Y después repito, trae la misma derecha. Vámonos. Eso es, repito, trae la izquierda abajo. Repito, trae izquierda abajo. Repito, trae la izquierda abajo. Ahí es una derecha. Cuando tu una de las manos, no se va arriba. No te por las manos. ¿Dónde está? ¿Quién va a pasar?